¡Hola amigos! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Trendy! Quiero agradecer de manera muy especial todas las muestras de cariño del público que nos llegan a través de las redes sociales. Muchas gracias por seguirnos y ser parte de nuestro día a día. Iniciamos Trendy y está con nosotros Percy Lucio. Percy, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué churro! ¡Bienes hoy! ¡No, tú más churro como siempre! ¡Gracias! Vamos a mostrarles a nuestro público, a nuestro público de Trendy, una nota sobre salud. El Centro Odontológico Nueva Sonrisa nos muestra, nos trae una nota, lo último, para tener una sonrisa radiante, bella y sana. Vamos a ver la nota. ¡Me encanta la idea! ¡Vamos a verla! ¡Trendy! Hola amigos de Trendy, me encuentro en la clínica dental Nueva Sonrisa para enseñarles un nuevo tratamiento dental con el sistema CatCam. ¡Acompáñenme! Y ya me encuentro con el doctor Manuel Gutiérrez de la clínica Nueva Sonrisa porque él nos va a contar de qué se trata el sistema CatCam. Un sistema que nos va a permitir tener una linda sonrisa en una sola cita. Así es Marina. Bueno, el sistema CatCam es un sistema digitalizado, lo cual podemos captar toda la estructura anatómica de las piezas dentarias y podemos diseñar para poder corregir todas las imperfecciones de las piezas dentarias. Mediante la máquina robótica que es la apresadora puede realizar en ocho minutos la pieza dentaria. Ok, doctor Lide, ¿y cómo sería el proceso de este tratamiento? Nosotros llegamos a la clínica y ustedes nos hacen algunos exámenes para poder realizar este sistema. Bueno, el procedimiento es muy sencillo, se evalúa el paciente y se procede a la toma radiográfica para descartar cualquier patología que pudiera tener el paciente. Luego procedemos a la preparación del tallado no invasiva, no dañamos ningún tejido. Luego procedemos a escanear toda la estructura anatómica del diente y procedemos a diseñar para corregir todas las imperfecciones de los dientes. Para luego pasar a la máquina talladora, lo cual va a proceder a realizar o a fabricar el diente en ocho minutos. Una vez fabricada la pieza dentaria, procedemos a hacer la prueba correspondiente para luego cementarlo definitivamente. Este cementado es de forma permanente y el tratamiento podemos realizar a niños, adultos y personas de toda edad. Realmente sorprendente, el proceso es bastante rápido, doctor. Me gustaría que invite al público de Trendy que venga a hacerse los tratamientos con ustedes. Amigos, les invitamos a tener una nueva sonrisa para consulta 560-7846 y en la sede de San Juan de Miraflores para la consulta 276-5526. Los esperamos. ¡Trenda! Nuestra Escuela de Imagen Integral Modelos y Mises Marina Mora te ofrece en este verano talleres de modelaje, muñequitas para niñas desde los 4 años, talleres para varones, talleres de automaquillaje y etiqueta e imagen integral para todas las edades. También contamos con talleres de imagen corporativa para empresas. Búscanos en Facebook como Escuela Marina Mora o llámanos a los teléfonos 442-5757 y al 719-4545. Escuela de Imagen Integral Marina Mora, 11 años mejorando la imagen de cientos de personas. Muchísimas gracias Dalén y quiero anunciar estos segundos el casting que se va a realizar el día de hoy y de mañana para nuevos talentos del modelaje y por supuesto también de la televisión. Ya saben que deben venir de 3 a 7 de la noche a Avenida Arequipa 2415 y llamarnos al 442-5757. Y seguimos contigo Percy porque estamos en la recta final del Miss Universe y tenemos en Trendy las 10 favoritas. Ayer fueron las preliminares, se calificaron a las 90 candidatas en traje de baño, traje de noche, la entrevista personal y ya nosotros hemos evaluado quiénes son las top 10 que van a posiblemente clasificarse este domingo en la final. Vamos a comenzar entonces, ¿quiénes son las primeras para ti? Bueno, para mí definitivamente Francia es una morena impactante, Rusia, Estados Unidos es la dueña de casa, Venezuela y Vietnam. Para mí Percy, para completar este maravilloso cuadro de 10 veldades, para nosotros en Trendy, Perú de todas maneras clasifica a la bella Laura Foya, Australia, Colombia que es una mujer guapísima, Georgia que dio la sorpresa el día de ayer y Brasil, ellas son Percy. Así es, Laura le necesitamos la mayor de la suerte, la mejor energía. Estamos de rojo. Estamos de rojo, estamos como Perú porque el domingo todos seremos Perú y todos le vamos a mandar la mejor energía a Laura para que clasifique y nos traiga otro premio a nuestro país. del Miss Universo. Gracias Percy, nos vemos la siguiente semana. Gracias Marina, nos vemos el próximo martes. Ya saben que el Miss Universo es este domingo a las 7 de la noche. Y quiero anunciar que si ustedes están en Trujillo o en ciudades cercanas y desean hacerse algunos retoques para mejorar su imagen en este verano, te invitamos a que te pongas en contacto con Azabache Cirugía Plástica. El doctor Ronnie Azabache, especialista en cirugía estética, plástica y reconstructiva, te brinda una atención personalizada y de confianza, cumpliendo con los más altos estándares médicos. Y ya, para comunicarte con usted, con Ronnie Azabache y su clínica, debes llamar al 25 3872 o escribirle a cirugía, alcevachecirugiaplástica.com. Y en Trendy queremos darles consejos de belleza y para eso están nuestros amigos de Babyliss Pro. Ya está con nosotros Lorena Dueñas, bienvenida Lorena. Hola Marina, gracias. Lorena, me vas a traer una novedad, porque las mujeres sufrimos de falta de tiempo y siempre queremos secarnos el cabello de manera rápida. Y sé que ustedes han lanzado ahorita un nuevo producto. Exacto Marina, muchas gracias por la invitación nuevamente. Te comento que tengo esta fabulosa secadora rápido. Es muy potente, pero súper liviana, siempre. No pesa nada. No pesa nada, pesó pluma y pesa menos que una lata de gaseosa vacía. Mira, por lo que acabo de leer, hay que comenzar a utilizarla mientras estamos hablando. Esta secadora rápida también suelta iones para que el cabello quede lindo. Es para cerrar la cutícula y el cabello quede brilloso, ¿no? Y no esté quemado por ningún lado. Todo prolijo en el tema del secado. Puede estar el cabello decolorado, como vemos acá. Es importante que usemos un protector antes del cabello. Igual esta secadora no daña el cabello. Exacto, previamente lo que yo he usado es un protector térmico, ¿no? De Argan Oil, de Babyliss Pro. Entonces, para que todo el cabello esté cuidado. Entonces, seca de manera rápida. Lo bueno de rápido. Pero, Edi, eso es mucho, de verdad. Lo bueno es que tus televidentes, quien vea esta secadora, va a tener mucho tiempo para poder hacerse algo más adicional en el cabello. Por ejemplo, yo a ella... Estamos a puerto de las fiestas, Lorena. Exacto. Y la verdad es que queremos compartir. Esta secadora nos agiliza la vida, seca de manera rápida el cabello y sin maltratarlo. Pero ahora queremos que tú nos enseñes cómo podemos peinarnos para estas ocasiones. Se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo. Sí, exacto. Justo viendo el tema Año Nuevo, las fiestas que tenemos, por ejemplo, tú tienes unas trencitas y es un detalle, un cabello lacio, lo que quiero hacer acá y que lo pueden hacer tus televidentes, tus seguidoras. A ver, vamos a ponchar ahí las cámaras de Trendy, de Panamericano de Televisión. El cabello ya está ordenado, no necesito de una plancha porque ya el cabello con la secadora es suficiente y con el protector térmico que hemos utilizado en este momento. Perfecto. Entonces vamos trenzando el cabello del costado que ya está totalmente seco. Exacto. Con nuestra secadora rápida, me encanta la idea porque yo sufro, porque no, las mujeres ojo jamás debemos irnos a trabajar con el cabello mojado. Así que aprovechemos este nuevo lanzamiento de Babyliss Pro y ahorita, mientras tú vas trenzando el cabello, vamos a ver qué nos tiene preparado la hermosa y bellísima Dalen Arroyo. ¡Adelante! En Bellísima vivimos la Navidad. Por la compra de una sombra compacta más una máscara Magni Lash, te regalamos un lápiz delineador para ojos. Y para cuidar tu rostro, Bellísima te trae esta súper promoción con un 33% de descuento en limpieza facial, que incluye exfoliación y mascarilla de colágeno. Ya vamos ahora al 719-4545. ¿Por qué conformarte con ser bella si en estas fiestas puedes ser bellísima? Por supuesto, todos vamos a estar bellísimas en estas fiestas y nuestros amigos de Babyliss Pro nos traen un obsequio especial para todas nuestras chicas trendy y televidentes. Miren lo que se pueden llevar el día de hoy escribiéndonos al Facebook. Pueden encontrar como facebook.com slash trendyoficial. Ahí vamos a decirles que deben responder para llegarse este obsequio especial que nuestros amigos de Babyliss Pro tienen preparado para nosotras el día de hoy. Participen desde ya. Seguimos entonces contigo, Lorena. Perfecto, Marina. El cabello está liso, está brillante. He hecho una trenza solamente del lado diagonal hacia abajo para darle ese detalle. Y lo que voy a hacer es simplemente aplicar el Sieve Glitter. Es un glitter que tiene purpurina y nos va a dar un detalle mucho más glamoroso, ¿no? Por los brillos que maneja. Yo vi, y es un consejo que les queremos dar a todas nuestras amigas de Trendy, es que tú le aplicaste un protector termal antes de la secadora y eso nos permite que el cabello quede ordenado y sin frizz. Exacto. Como te digo, si usamos los productos adecuados y las patologías adecuadas, no va a haber ningún problema con el frizz. Perfecto, Lorena. Muchas gracias por tu tiempo. Ya saben, ustedes se pueden hacer este peinado en casa para estas ocasiones tan especiales de manera rápida. Para encontrar Babyliss Pro, búsquenlos en Facebook. Y yo me voy por acá porque me despido agradeciéndole a Elenita por el maquillaje y de trabajo en Sojo Color. A Vilma del canal, gracias por el peinado hermoso que realizaste en mí el día de hoy. Y el vestuario, el look total, incluyendo los accesorios, es de moda y compañía. Muchísimas gracias, Milano Bach, por estos hermosos zapatos. Me voy y nos vemos el martes con los resultados del Miss Universo. Un besote, buen fin de semana. Chao, chao.